Hola, hola, hola a todos, bienvenidos a la Catedral del Chisme de las 7 de la noche, por favor. Hola, gente preciosa, el show que tenemos está maravilloso. Qué bueno que nos acompañan también el día de hoy. Así que, como dirían Giancarlos Canela, chicos, suban el volumen a la mega porque el show de hoy está imperdible, van a ver por qué se lo digo. Y así es, señores, y al mundo que nos mira a la isla de Cuba, señores, que estamos arrasando por allá. Por favor, agárrense la peluca. Somos las personas que tenemos el paquete más grande. Esto, Calma, lo digo por el paquete que venden con las cosas. No por aquel que me contaste. No, porque son tan malintencionados. Atención con las noticias, que hay muchas cosas maravillosas hoy, porque J-Lo está negociando con la familia Rivera para ponerse de acuerdo en los detalles relacionados con la película de Jenny Rivera, señores. Según se ha visto, de llegar a un acuerdo esta gente, J-Lo sería la coproductora de la película que relataría la historia de esta diva de la banda tan querida. Y se espera que de un momento a otro la familia Rivera haga el anuncio oficial, señores, que mucha gente está esperando ya. Solo se sabe que las negociaciones marchan muy bien. La idea de la película está siendo trabajada por los Rivera desde el mismo momento, el de la trágica muerte de Jenny Rivera. Y nos preguntamos todos, esta película tienen que hacerla ya. Si siguen esperando un año, tres años, cinco años más, las cosas se van como enfriando. Nadie la va a besar. No que no va a haber nadie, sino que pierde algo importante, que es el dolor tan nuevo de la gente, tan reciente. Además, Chari, ellos le han sacado provecho a todo. ¿Por qué no explotar también el séptimo arte, que es lo único que les falta a ustedes, familia Rivera? Pero la discusión, te digo la verdad, mi Chari, estará en el seno, en el corazón, en el núcleo de la propia familia Rivera, por la definición del papel de Jenny. ¿Quién lo va a hacer? Bueno, pues se dice que Jailo se puso en contacto con la mejor actriz de esa familia, la excelente y única actriz que no ha hecho ni siquiera una novela ni una escena. Pero dice ella que es actriz, Rosy Rivera, la hermana de la difunta. Y ella considera, Jailo considera, me parece que Jailo tiene el radar un poco dañado, que Rosy Rivera es la más centrada en el entorno familiar y que podría interpretar de manera magistral a su hermana. Pero yo estoy seguro, te lo digo por Dios, estoy seguro. Quiero ver esa novela, quiero ver ese casting, quiero ver cómo se trabaja todo, porque la Chiqui Rivera, la Chiqui Rivera se va a poner loca, porque ella ha tratado de suplantar a su madre todo el tiempo. Chiqui, lo digo desde el corazón, desde el amor que te tengo, mi amor. Ha querido suplantar a su madre en todos los ámbitos. ¿Cómo se va a sentir si Rosy es la protagonista de la película y no ella? Esto es una película, ¿a qué hay que actuar? Esto no puede ser, inclusive, esto es una tragedia lo que se vivió aquí. Y una vida intensa. Pero Chiqui se parece más a su mamá que Rosy. Se parece físicamente, pero hay que ver también quién puede representarle. Y él no se va a dar cuenta de esto como productora. Porque una persona que no actúe bien en esto, no lo hará Jailo. Además, hay muchas imitadoras de Jenny Rivera, recuerdo, hay una muy famosa que incluso cuando falleció estuvo por todos los programas de televisión, que es muy buena cantando, tiene un parecido físico impresionante. Sí, pero yo creo que el éxito de la película, señores, vamos a hablar bien, claro, va a ser la porquería que había en la familia Rivera. O sea, queremos ver, no el éxito de Jenny, no llenar los estadios, queremos ver cómo Jenny salió de ahí. Los trapos sucios. Los trapos sucios, las peleas, si se va a hablar de la relación de la pelea entre la hija y la madre antes de morir, eso es lo que va a vender. Claro, muchas personas querían o pensaban que Jailo iba a ser la que iba a interpretar a Jenny, pues no. Yo lo haría. Ella dice que no, de hecho, hoy está hoy Chari en todas las noticias. Si corta unas 500 libras, lo puede hacer. No quiere decir que no lo puede hacer ella, ahora hay que buscar un nombre también que protagonice. Señores, tenemos una artista muy famosa que está, va a preguntarle también sobre esto mismo. Aquí está, tenemos a Cici Flayta, señores. Sí, sí, sí. ¿Cómo estás, Cici? Hello, hello, mi gente, ¿cómo estamos por allá, por Miami? Bien, corazón, un besote. Paparazzi, ¿cómo estamos, Chari? ¿Cómo está mi bella? ¿Estabas oyendo lo que estábamos hablando de la película que Jailo quiere hacer de la vida de Jenny Rivera? Sí, lo estaba escuchando. ¿Qué te parece esta idea ahí? Como ella quiere elegir, según dicen, a Rosy, la hermana de ella. ¿Qué tú piensas de eso? A Rosy, casualmente estoy trabajando yo con Rosy. Ah, qué maravilla. ¿Verdad? Qué maravilla. Qué suerte. ¿Cómo se tiene que irme diciendo muy bien? O sea, ¿quién quiere elegir a Rosy para la película o cómo está? Ella como que se ha mencionado como que le gustaría que Rosy Rivera, hermana de Jenny, hiciera el papel de Jenny en la novela, en la película, ¿entiendes? Y es lo que estamos combatiendo aquí con respecto de que sí realmente sería ella apropiada para hacer eso, ¿entiendes? Mira, no te cedes, conozco a Rosy a nivel muy personal, nunca la he visto actuando, pero yo creo que independientemente de que sea su hermana, lo que se parezca físicamente, quien haga el papel de Jenny Rivera tiene que ser una muy buena actriz, una personalidad muy fuerte, sea Rosy o sea otra persona, ¿no? Nos encanta tanto el éxito que estás teniendo, la verdad, en todas las facetas de tu carrera, hay que decirlo, ahora estás en Los Ángeles, cuéntanos un poquitito sobre este nuevo proyecto que estás haciendo de la mano también de Rosy Rivera. Mira, el proyecto se llama Rita, Famosa y Latina. ¡Wow! El nombre de Portilla es controversial, esta es la segunda temporada, yo me acabo de unir a esta temporada, es como la versión en español de Beverly Hills Housewives, y es la única que hay en el mercado hispano de hecho. Se pasó hace la primera temporada con muchísimo éxito, terminó en diciembre del año pasado, y la segunda temporada se lanza a través de Estrella TV este lunes a las 7 de la noche. Sí, 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 yo cuando en la primera temporada yo critiqué muchísimo a Rosy, porque yo dije que ella no era ni famosa ni rica, lo único que era latina. Tú sí eres famosa y latina, ¿te falta ser rica, mi amor, o ya eres rica? A ver, este, hay que ver las cuentas de banco, ¿no? ¡Ah! ¡Eso, sí, sí! ¡Te queremos, sí, sí, gracias! ¡Qué difícil, sí, sí, bien! ¡Que síganos éxitos! ¡Qué maravilla! Una ruchadora, muy fajadora, me encantan las mujeres así, que siempre están dando la cara por el resto de las mujeres. ¿Cuándo yo podré decir, cuándo yo podré decir que tengo así un protagónico en Hollywood? ¡Pronto, mi amor! ¡Decrétalo, decrétalo! Ya bastante en las portadas saliste, así que hasta ahí... ¡Ay, me vas a seguir, me vas a seguir sacando las portadas! ¡Qué rata sucia! Bueno, señores, agárrense la peluca, porque este chisme sí que me gusta. Me gusta. Prepárense, señores, porque al parecer, Tom Cruise y John Travolta, ustedes saben, estas grandes... Dos machazos. Dos machazos. ¿No son... ¿qué? Dos machazos de Hollywood, señores. Aparentemente tuvieron un amor secreto cuando eran jóvenes. ¡No, no, no! Y aquí les va el chisme, señores. ¡Cuánta pluma! Escúchate esto, a las dos estrellas de Hollywood, al parecer, tuvieron una relación, un romance gay secreto hace 30 años atrás. Hace 30 años porque era cuando se podía mirar a John Travolta, porque hoy está en candela. Supuestamente, dice la mala lengua, que romance fue como por ahí por los años 85, y en ese momento se conocieron en un gimnasio en el estado de Argon, acá en los Estados Unidos. ¡Gimnasio! Y todo sucedió sin importar... En las duchas, seguramente. Escucha, tengaste el chisme, que ambos estaban casados en ese momento. Claro, uno con Nicole Kidman y Nicole Kidman. Yo te la vuelta, lo creo, pero el Tom Cruise, la mirada no tiene esa mirada. Yo no dudo nada. Tom con Nicole Kidman y la vuelta con... Acuérdate que Tom Cruise es chiquitico, así que te da por la peli. ¡Estamos aquí, señores! Estamos aquí, bueno. Hablemos una cosa clara, porque mucha gente famosa recurre a las cirugías, incluso hasta antes de tiempo, antes de lo que responde por la edad. Lo hacen casi siempre en busca de senos, trasero bien grande, buscando la perfección y llamar la atención muchas veces. Pero realmente, ¿ayuda a triunfar el sobredimensionar esas partes del cuerpo femenino? ¿Ayuda para conversar de esto? Aquí nos acompaña la sexóloga de Baparazzi TV, la doctora Labrada. ¡Bienvenida, doctora! Bienvenida, Charly. Yo creo que ayuda si vas a abrir las puertas con esas partes. Si lo vas a hacer con el talento, como lo hacen algunas personas, entonces lo grande que tengas no te ayuda. Pero sí hay gente a la que le ha abierto muchas puertas y sabes que lo sé. Ay, Dios, pero bueno, doctora Labrada, por acá tenemos uno de los casos, una actriz muy conocida en Hollywood, Keira Knightley, bastante conocida por ustedes en casita por la película Piratas del Caribe. Ella ha dicho que es como un gran problema, señores, social el convertir el cuerpo de las mujeres en un campo de batalla. ¿Por qué será que usted piensa que muchas personas se aumentan el trasero o los senos? ¿Será como para triunfar, para llamar la atención? Cuéntanos. Bueno, yo no sé si desde el punto de vista de triunfar en el espectáculo, ustedes saben mejor que eso que yo, pero hay muchos artistas que han triunfado precisamente y no por el talento, sino por esos atributos que han buscado o que tienen. Desde el punto de vista científico sí hay una respuesta para eso. Es decir, los hombres, se dice que durante muchísimo tiempo caminaban encorvados y el punto de fijación era el trasero. Algunos creo que no se han enderezado todavía, pero cuando empezaron a caminar erguidos, pues entonces les cambió el ángulo de la visión y por eso entonces se fijan un poco más en los senos. El gusto. Por otra parte, hay otra teoría un poco menos defendida de que los hombres gustan de los senos grandes por aquello de la alimentación, del recuerdo que les trae a la hora de la lactancia, pero eso es una teoría muy discutida porque hay muchas mujeres que también fuimos amamantadas y realmente no tenemos esa afinidad erótica. Bueno, con respecto a los senos, antes de pasar entonces a la parte trasera, voy a decir que sí está justificado científicamente. Es decir, los hombres, a través de toda la historia, pues gustan de las mujeres que tengan pechos grandes porque eso responde a una mejor puerta abierta a la hora de la fertilidad, es decir, a la hora de amamantar. Con el trasero ocurre lo mismo. Sucede que cuando hay más grasa en la zona, y no tanto con el hecho de tener unos glúteos exuberantes, que todas quisiéramos tener un glúteo como el de Y-Lo, pero sí con el hecho de la curva, de esa curva que forma la columna y el empezar de las pompis, esa curva le denota a los antropólogos que las mujeres en aquellos tiempos en que tenían que buscar la sobrevivencia por las condiciones en las que vivían, pues soportaban mejor los embarazos y tenían una mejor disposición a la hora del trabajo, perdían menos embarazos y también favorecían los embarazos múltiples. Tener el trasero grande duele, porque las personas que tenemos esa curva al final de la espalda, piscina o sufras, es cierto, hay que ponerse una almohada ahí para dormir, de verdad, Y-Lo, me lo has contado, lo sabes. Pero hablando de otra parte del cuerpo que también, señores, llama mucho la atención, y en una época creo que fue considerado, digamos, lo único que te dejaba entrar a la televisión y a muchas, inclusive a la oficina, son los senos, señores. Y una que se destaca por eso es mi amiga la Plasticonde, como le digo yo, si que es Ninel Conde, señores, que ustedes saben, se dicen las malas lenguas, yo no lo digo, yo lo repito. Ahí está la ninguna mala lengua, el antes y el después. Bueno, la lengua larga, dicen que el único talento que ella tiene es haberse hecho casi perfecta, digamos, porque la que nos conocemos realmente tiene un cuerpo impresionante. Pero, digamos... No, lo que tiene es una buena tarjeta de crédito, tú sabes. Bueno, eso también, señores. Porque no es por el gusto, simplemente... Te hago una pregunta, ¿por qué el seno? Y el cuerpo tan así perfecto le causa esa cosa, esa evolución de hormona para los hombres. Bueno, aparte del recuerdo que te digo, también existe el proceso también hormonal. Los pechos cuando son estimulados, ya sea por la lactancia o ya sea por el estímulo erótico, pues descargan una hormona que le llaman la hormona del amor, que es la oxitocina, y eso no solo identifica la relación de pareja entre la madre y el bebé, sino también... Por eso me lo tengo que hacer, para despertar oxitocina. No, por favor. Gracias, doctora. Ahora, no te hagas esa... Doctora, mire, el tema es para hablar dos horas, pero el tiempo se nos ha ido. Gracias por su presencia. Gracias, doctora. Y ustedes, señores, no se nos muevan, porque continuamos con más con paparazzi al momento. Aquí está el informe de última hora. Luis Miguel ha sido multado con 70 mil dólares con los retrasos de más de una hora de sus conciertos en el Auditorio Nacional de México. La estrella mejor pagada en este país se ha entrevistado con un entrenador para volver a ser el galán de antes. La obsesión de Angelina Jolie por el cáncer continúa. La actriz se retiró preventivamente los ovarios y las trompas para reducir la posibilidad de padecer la enfermedad por la que murieron su madre, su abuela y su tía. Pitbull lanzará su propio canal de radio satelital libre de comerciales en el que solo se emitirá la música del repertorio del intérprete. La opción se dará a conocer con un concierto privado en el Teatro Apolo en New York, el venidero 19 de mayo. Ben Diesel nombró a su hija nacida el pasado 16 de marzo, Pauline, en honor a su amigo Paul Walker, fallecido en un accidente automovilístico. Va para hacia el momento, donde lo último te lo decimos primero. Señores, aquí seguimos. Bueno, nos encontramos con Jan González, una mujer, digamos, polémica, ¿verdad? En las redes sociales, súper polémica. Ahora, para mucha gente que no ha visto, tú no estabas aquí, Alex, ella vino cuando vino a New York, y New York le dijo unas cuantas cosas a ella, fue muy ofendida, la gente la ofendió en las redes sociales, pero, sin embargo, hemos tenido hoy unas opiniones de Cici, que también tú la asiste, la artista, que tú la has vestido muchas veces, habló belleza de ti. ¿Cómo te sientes tú con ese cambio de ella? Bueno, cuando yo escuché eso, no me lo estaba esperando, y la producción y ella, y bueno, tú que le preguntaste, me sorprendí, me dio, me dio hasta como que se me agarraron los ojos, ¿no? Porque tan lindo, porque sé que una opinión tan linda viniendo de una persona como Cici, en cambio, comparándolo con todo lo que dijo. Pero viste que no todo es malo en este mundo. Claro que sí. Como mismo tienes que estar preparada para las malas opiniones, y para la gente ofensiva y vulgar, tienes que estar preparada para las opiniones buenas. Estoy muy feliz, me sentí muy bien, porque tal como Cici, yo he trabajado, le voy a hacer más caso a las personas con quien he trabajado, de verdad, las personas que de verdad conocen mi verdadero talento y mi trabajo, tal como Cici, a personas que no saben ni quién soy. Pero mira, tú sabes que, para que la gente también tenga claro en su casa de dónde vinieron las ofensas hacia ti, yo no te estoy defendiendo, porque el día que estén en desacuerdo contigo, también vamos a ser enemigos y nos pagaremos y todo. Para eso está. Pero no significa que esté a favor de las vulgaridades de Niurka. Claro. Porque yo, tenemos aquí lo que pasó detrás de cámara, porque si les pareció fuerte lo que Niurka hizo en show, lo que Niurka hizo fuera de cámara, está peor. Un momento, un momento, Alex. Yo pedí que eso no lo pusieran en el programa. No, 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 pero lo que importa, no importa. Si una persona como ella no cuida su imagen y hace esto, mírenlo, no importa. Yo sí lo apoyo. Ustedes lo vean, miren ahí. Pero es amante, no siguen juntos. No, 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 el departamento que él vive es... Chécate mi perfil. Se lo quitaron. Es el perfil. Y son naturales. Chécate el canal. Ahí está. Espérense, por favor. Espérense, por favor. Suerte que no estamos en el aire. Espérate, ¿cómo fue? Los camaronesos no lo vieron, Niurka, por favor. Yo graba ahí para la prosperidad. Dale, grábalo, grábalo. Poncha. Papi, enganchame aquí que lo... Para la posteridad. ¿Para qué? Para la posteridad me dijeron por ahí. Eso me va a la posteridad. Bueno, para la prosperidad y para la posteridad y para la próstata también. Dale duro, dale duro, Niurka. Mira, es natural. No hay nada de silicón ni operaciones inadecuadas. Oh, my God. Graba eso, lo pone en lo comercial. Vieron, ella se refería directamente a ti porque dice que tú tenías el trasero operado y que era silicón y todo eso. Eso lo vamos a hacer. Pero Niurka no es así, no. No, no, no. Ella no lo tiene operado. Lo que pasa es que ella viene de la tribu que habló la doctora. Pero la tribu cubana, el rabo encendido que me hace mi abuela Sara. Suerte que la pusieron ya, porque son esas cosas. Y tenemos buena gracia. Quiero que te hablan de más. Hay una gran convocatoria, Jazz, de que todos hablen más de mí, bien lo que sea. Vine a hacer mi trabajo, señores. Vamos a hacer lo que tú quieres hacer. Una gran convocatoria a las mujeres en casita. Usted, madre soltera, que quiere un cambio de look. O usted, señora, que nos está viendo también. ¿Qué podemos hacer, Jazz? Bueno, le voy a hacer un cambio de look a una persona, pero necesito que todos ustedes, por favor, me escriban y me cuente su historia. Necesitamos saber su historia emocional. No solamente quiero hacerle un cambio de look físico, sino también el corazón. Quiero llegarle al corazón de los televidentes, al corazón de todos ustedes, quiero hacer una diferencia para que vean las personas verdaderamente quién son. Qué lindo.